Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuánto me ha llegado de esto. Más de 15 mil pesos faltó para llenar, he hecho ese 65 litros y ese 80, con 50. Hace un par de años atrás con 40 mil pesos lo he llenado 80 litros. Ese cálculo lo tiene que hacer todas las semanas y cada vez alcanza para menos. Horrible, horrible, horrible. No hay otra forma de seguir trabajando. Esta alza, las combustibles, sigue y sigue. Hasta este miércoles así estaban los precios promedios de la más consumida, la de 93. En la región de Tarapacá, un litro, 1.031 pesos. En la metropolitana, 1.010 pesos. Y en la de Magallanes, 1.065 pesos. Si llegara a dejar de operar, eso significa que debería subir, debería acabarse el subsidio y deberíamos tener un aumento prácticamente de inmediato del precio de la gasolina que me dice que podría ser hasta 100 pesos. Y para entender la advertencia del ministro de Hacienda, en medio de la discusión para financiar el proyecto de pensión garantizada universal, hay que ir a 2014. Ese año se creó el MEPCO, este mecanismo que todas las semanas opera evitando grandes alzas y grandes bajas en el precio de los combustibles. Lo que hemos visto es que sin MEPCO, en el año, lo que hubiéramos tenido es al menos 200 pesos más en el precio de las gasolinas. Por lo tanto, esa es la importancia en tanto la recaudación como en el subsidio que ha tenido este mecanismo. Eso porque el precio del petróleo y del dólar se dispararon el año pasado y por eso vimos tantas alzas en el valor de la gasolina, que algo absorbió este mecanismo. Pero tiene un tope. Desde que comenzó el MEPCO se han subsidiado 280,4 millones de dólares y el límite es 500 millones de dólares. A ese monto se podría llegar, según las proyecciones de Hacienda, en marzo. La ley dice que después de eso, deja de funcionar. Y para evitarlo hemos ingresado esta indicación, que sube el techo máximo de gasto del MEPCO de 500 millones de dólares a 750 millones de dólares. Si aprobamos esto, no va a ser necesario que suban las gasolinas en estos 100 pesos adicionales. La indicación se votaría este jueves, siempre en medio de la discusión del proyecto de ley de la pensión garantizada universal y su aprobación dependería de los posibles acuerdos para financiarlo. Según los expertos, las gasolinas deberían seguir subiendo al menos hasta marzo.